En Sevilla si vete viento su muerte, en ese momento hasta viene cantando su duende Sevilla tan cariñosa, cantita la tantorera, tan franca y tan hermosa Sevilla enamora en mi vida, no es algo que hace más y a la mujer del antiguo, nunca de la pasar Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue viento su muerte, en ese momento hasta viene cantando su duende Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue viento su muerte, en ese momento hasta viene cantando su duende Se guía de mi amante Mi interiosa rellamada Mi alucinante Se guía de mi amante Por su manera de ser Porque lo que hizo el destino Sevilla tuvo que ser Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su muerte Que si no quiere pasar Quiere un andar con su mente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su muerte Que si no quiere pasar Quiere un andar con su mente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su muerte Que si no quiere pasar Quiere un andar con su mente Sevilla tiene un color especial Sevilla tiene un color especial Que si no quiere pasar Que si no quiere pasar Quiere un andar con su mente Que si no quiere� Que si no quiere pasar Quiere una canción